Música Wern Ah Joven Promesa Jala 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 Hola Malabo Chiki Que tal Bataciti Esta gente de Facebook V2 Mirados por el mundo Esos que están ahí escuchándonos Compeando ahí justo Bueno, this is Day TV el booby loco Eh, estamos aquí haciendo Pues nada, el fin es que La mixtape de Jujo y Jujo y Jujo en Promesa de Kill is Back Sale el quince de este mes Disponible en las páginas de Rack, me llamo el video para siempre Voy a record.com Y lo que sea, donde quieras Más de un solo club es que Ya andan en las páginas The King is Back The EGSB is Back Hacemos eso para vosotros Ya, ya, ya Sabes, nos queremos Pero en breves palabras Os puedo decir que La mixtape que Nuestro componente del grupo Nicky John P. A.K.A. Joven Promesa, my nigga, yeah Solamente quiero decir que Esta mixtape Hay que saber valorar Son preparados para escuchar los temas Que contiene la mixtape, you know Y siguiendo con nuestro programa Para este diciembre Tenemos un concierto el día 19 En el cine ideal En el que vamos a estar todos nosotros Y demás gente, o sea, que ya prepara tu plaza Para estar en primera fila y tenemos actual Cinco mil Joven Promesa, Ricky John P. A.K.A. Me conocíos, ya sabéis El Ricky como queráis llamarme Soy yo, pero en ese trabajo Quiero que me llaméis The King is Back The King is Back es el nombre de la mixtape Que yo he preparado para vosotros Para toda mi gente Para todos los CTSB Para Chilo 3 Shout out to Chilo 3 Shout out to Leite Shout out to Mubiel Afnan Shout out to Adel G Shout out to Mahomen Shout out to Abid Monche Shout out to Mbona Segmano, yo te veo Teddy Estás aquí con nosotros Chilo 3 Chilo 3, Teo P Es Lini All around the world My DSB Square City style, nigga Y más tarde tenemos ¿Qué os voy a decir? Una pedazo de party Que va a tener lugar en Eclipse Sabéis dónde era Eclipse, no? No presumáis, vais a venir todos Pues eso, la party en Eclipse Desde las 12 hasta el amanecer Shout out to all my niggas Shout out to all my family EGSB is back, The King is back It's where you start Y no lo que te decía, mon foco Yeah, yeah Miguel Afnan, Miguel Afnan Yeah, yeah, yeah Man, you don't know me Voy fast, call me Blinkes Man, I got 12 I can't stop Why you speak that? For me clap, clap Yeah, tengo talento y lo demuestro everywhere I go I got full flow That's why my niggas estoy on the top A estos negros les dejo en ova Vine boden, llame no te ofendas ni me respondas Ok, conmigo quiere tener problem No roben Fama no llena Pero no caben No galaxy full fantasy No estas ni casi Andale No mexicano No mariachi All these niggas know Ya got it though You are ho Sex in the club So let's go, baby You need the money and fame Agama gone in my hand In my bed Assure you bang bang Good night This is fiesta Full gangsta Voces sobre maquetas Reconoces quienes petan Para demostrar mi flow Good rap everyday You know that Me number one Don't worry no Worry for fame My nigga